En el municipio del Copey, Bosconia y el corregimiento de Caracolí y Cesar fue desarticulada la banda delincuencial conocida como Los Vaqueros. En el marco de la Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, unidades de la SIJIN lograron 8 capturas, 6 órdenes judiciales y 12 en fragancia, en 11 de diligencia de registro y allanamiento. Las capturas corresponden a Arnulfo Romero Castañeda, de 49 años de edad, quien tiene varias anotaciones judiciales por diferentes delitos en el municipio del Copey y Cesar. Hernán Rueda Praga, de 59 años de edad, Gildardo Elías Mira Marulanda, de 61 años, Héctor Rafael de la Cruz Acuña, de 20 años, William Contreras Contreras, de 43, Paola Piedad Subiría Lascano, de 42, Oscar Eduardo Polo Vega, de 27 años y Félix Enrique Polo Herrera, de 54 años de edad. A estas personas se les incautaron varios elementos entre carne de res, marihuana lista para su comercialización y 11 celulares incautados de distintas marcas. Estas personas son capturadas por los delitos de concierto para delinquir, abejeato y receptación. Estas estructuras de manera concertada se dedicaban al hurto de ganado en todas sus modalidades, ingresando a los predios de las fincas y desmembrando las reces en la modalidad del carneo, para luego ser comercializada en las plazas de mercado de los municipios de Bosconia, El Copey y en expendios clandestinos en toda la jurisdicción. Otra manera de hurtar el ganado era a través de administrador de fincas a quienes les proponían hurtar terneros sin marcar, para de esta manera ellos marcarlos con una marca que utilizaban con el número 18 y poder venderlos a ganaderos o comparadores de buena fe, a la cual le entregaban un bono de venta para simular una compra legal. Como quedó evidenciado en el hurto de ganado de una víctima, el cual se les recuperó 21 terneros marcados con el número 18 que se encontraban ya vendidos. Los capturados y los elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía Seccional en turno de Bosconia. En el mes del amor y la amistad, visita a Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!